Música 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 Danos tu luz que ilumine cada día nuestro camino Danos tu sabiduría para resolver por cierto las dificultades que vamos a encontrar Danos tu perdura para que nuestro amor se purifique y sea más profundo cada día Ayúdanos a crear en nuestro hogar un ambiente de confianza de diálogo y de solidaridad, donde nuestros hijos se descubran en tu presencia y se sientan comprendidos y felices en vivir. Amén. En donde cae el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir. Gracias. Pero en la casa de Dios, por lo tanto, vamos a hacerlo como siempre, con muchos respetos, pero también sabiendo que estamos en la confianza de la familia. Somos la familia del colegio San Fernando Amado donde cuida sus hijos. Gracias.